Domingos a las 20, solo por volver. La ambiciosa carrera de Echeverry hacia la santidad se había desmoronado de golpe. En los días posteriores al crimen, todas las sospechas comenzaron a apuntar hacia él. Tal vez abandonado por los duendes y gárgolas que solían habitar su culto, comprendió que se le había venido la noche. Buenos Aires, desde mayo de los mil, desde el lamentable acontecimiento de dominio público, mi buen nombre y honor, Transmutar y su personal, nos hemos visto seriamente afectados por una sucesión de informaciones totalmente erróneas y carentes de todo sustento, dado que somos totalmente ajenos al mismo, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué significan para vos, Sergio Echeverry, y Transmutar? Bueno, pienso que en la institución, que es un chanta, que busca gente con problemas psicológicos para sacarle el dinero, ¿no? Y llenar su bolsillo, por supuesto. ¿Tenía muchos adictos él? Sí, había mucha gente, había mucha gente del ambiente. Yo, desde las pocas veces que fui, porque mi hermana fue un mes, y yo la acompañé en dos o tres oportunidades o unas charlas que daba sobre ángeles, iba muchísima gente. Estas idas y venidas a estos cursos que hacían allí en esta sociedad especial, que incluso le vendía hasta brebajes de distintos colores, y que los cobraban, por supuesto, ¿no? Han hecho de que haya habido, como decía el maestro Volvey, un verdadero contagio patológico mental hacia los otros dos predispuestos. Con esta idea del diablo en la familia, o de Satanás en la familia, Silvina, que es capaz de exorcizar a Satanás de la familia, empieza a buscar un ritual. En su carrera de exorcista, ¿qué porcentaje de éxito tuvo sobre los exorcismos que usted ha realizado? ¿Han sido todos exitosos? No, no, hay exorcismos que a veces se frustran, como este que le decía, no me voy a ir, dijo el demonio, porque la chica venía desde muy lejos, no formaba parte de nuestra diócesis, yo no tenía el permiso del obispo correspondiente. Y se fija, es tan puntilloso el demonio que se fija en permisos, en esas minucias legales. Yo no creo que él, sino que Dios se vale de esos permisos para expulsar definitivamente al demonio, ¿no? Llamativamente creo que se despojan, están todos desnudos antes de empezar el ritual y van siguiendo unas pautas para sacar al diablo. O sea, el padre pensaba también que su hija le estaba haciendo un bien. Claro, él asistía a esto. Los tres hacían ya varios días que tenían este culto, leían sus libros, sus cánticos, había velas, esas que se compran en las santerías. Hubo una advertencia de Dios diciendo que el diablo estaba en la casa, ella tiene una comunicación con Dios, que no la tenemos el resto de los mortales, y Dios le dijo a Silvina que el diablo estaba en la casa o iba a entrar en la casa o estaba poseyendo al padre, a la hermana mayor o a sí mismo. Mientras el cadáver de Juan Carlos Vázquez aún estaba caliente, una comisión policial encabezada por el fiscal Luis María Campagnoli inspeccionó la casa de Manuela Pedraza. Lo que ahí hallaron los dejó sin aliento. Además de las instrucciones de purificación editadas por Transmutar, encontraron un amasijo de incienso, velas blancas, carbones aún humeantes, junto a excrementos humanos, restos de vómitos y una biblia ensangrentada. Este homicidio se produce durante un rito exorcista que duraba varios días. El padre es el diablo y el diablo es el incesto. ¿Qué es lo que piensa Silvina? Si mi padre hizo este horror con mi hermana y mi hermana este horror con mi padre es porque están poseídos por Satanás. ¿Quién va a salvarlos de Satanás? Yo. ¿Cómo? No, 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 no ¡Gracias! En el expediente instruido por el juez Corbalán de la Colina, resultaba claro que Silvina Vásquez había sido la autora material del crimen de su padre. Pero también había elementos que hacían sospechar de su hermana, Gabriela. La justicia se me trató bien. Y yo, en su momento, digamos que no, porque primero me encerraron y después me juzgaron. Me trataron de loca y de asesina. Y la Corte Suprema fue la que dio el fallo a mi favor, que siendo que las pruebas estaban más que evidentes, de que había sido lastimada y casi a punto de morir, de que dictaminaron que era una víctima inocente. O sea que, digamos que no se portaron muy bien, que se equivocaron. Al final Gabriela Vásquez fue declarada inocente y librada del asunto. No obstante, a pesar de la manera en la que ella hoy reconstruye los hechos, consta en la causa que tuvo al menos participación en los preparativos del rito, que como se sabe, terminaron en un aquelarre sangriento. Los vecinos declararon que ella misma los había advertido para que no se asustaran si escuchaban rezos, música sacra o cantos gregorianos en voz alta, ya que la familia se aprestaba a realizar algo así como un conjuro para ahuyentar a los malos espíritus. Yo creo que esta gente estaba en este rito de hacía muchos días. ¿El padre también? Sí, los tres desnudos, desprovistos de ropas. Y formando parte de este rito que es incomprensible para nosotros. Y yo pienso de que en el momento en que la policía federal, que había sido alertada por un vecino por los cánticos y ruidos, llega a esta vivienda, toca el timbre, escucha los gritos, los cánticos, y empieza a derribar la puerta, es cuando esto hizo pensar a esta gente de que evidentemente, como decían ellos, Satanás estaba presente. ¡Sol, Satanás! ¡Sol! ¡Sol! La única respuesta lógica que le encuentro es que leí bastante acerca de la enfermedad que ella padece, que es esquizofrenia, que dice que estas personas que padecen esta patología tienen fantasías, escuchan voces, y generalmente se relacionan con el diablo y con todo el delirio místico. Este homicidio se produce durante un rito exorcista que duraba varios días, y con esta gente ayunando y tomando pociones que había comprado en un centro espiritista que había por la calle Córdoba. Y había también una parafernalia allí, que eran montones de libros, de cuadernos, había este desorden, había suciedad, había espejos rotos, esta pobre gente había roto los espejos porque veía a Satanás que se reflejaba en ellos. Previo al hecho, ¿qué estaban haciendo? ¿Tu papá se estaba bañando? ¿Tu hermana dónde estaba? ¿Vos dónde estabas? Yo, este, cada uno dormía en su habitación. ¿Qué horario fue el hecho? Y a la hora que mi papá se iba al trabajo, no sé bien qué horario sería, serían las siete y pico, más o menos. O sea, que habían dormido la noche anterior. Porque también se dijo que habían estado en alguna práctica ritual, religiosa. Aunque el relato de Gabriela describe los pasos que llevaron a su padre hacia la muerte, ella se obstina en ocultar la extraña dinámica que animaba la vida familiar. El psiquiatra que intervino en el caso, en cambio, tiene su versión sobre ese punto. Se sospecha que también los vínculos que tenía, particularmente con la hija más grande, eran muy fuertes. Se ha dado muchas veces en la criminología que las historias de incesto, fuertemente incestuosas, son muy frecuentes. El padre es el diablo, y el diablo es el incesto, ¿no? Pero no pueden reconocer el acto incestuoso, el acto criminal hacia ellos, por amor, además. Otro tema que se dijo es que ustedes estaban desnudos cuando se produce la muerte de tu papá. ¿Esto es así? ¿Por qué no nos explicas bien? No, yo tenía una remera blanca, que en el momento del hecho queda roja, por la cantidad de sangre, por los cortes recibidos. Mi papá estaba desnudo porque él se estaba bañando, y con respecto a mi hermana no recuerdo. Ellos se sentían más puros, desnudos, que con ropa. La ropa posiblemente la vivían como algo sucio, y de hecho se untaron con aceites y con ungüentos, como una forma de purificación previo a la purificación mayor, que era la muerte, ¿no? El primer crimen aberrante es el incesto, no es el parricidio. El primer crimen aberrante es el infanticidio, no el parricidio. Y el comienzo es un incesto, de un padre contra seguro una de las hijas, casi seguro. Hay testigos que lo han dicho. ¿Hubo alguna relación insectuosa entre tu papá y alguna de ustedes? ¿Tuvieron algunas relaciones? Porque esto te lo pregunto, porque obviamente también se comentó. Sí, como que se comentó también que hubo, como si está, antropofagia, ¿no? Todo eso es mentira de algún perverso que escribió esa barbaridad. No, 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 todo eso es mentira. Mi papá nunca nos tocó un pelo, era un padrazo. Lo que se manejaba como hipótesis es que previo a este ritual hubo una relación incestuosa entre el padre y la hermana mayor, y Gabriela, y que esto quedó incrustado y formó parte del delirio de Silvina. ¿Qué es lo que piensa Silvina? Si mi padre hizo este horror con mi hermana y mi hermana este horror con mi padre, es porque están poseídos por Satanás. ¿Quién va a salvarlos de Satanás? Yo. ¿Cómo? Con el ritual homicida. ¿Es claro? Las huellas de aquel rito fatídico resultaron inocultables. Además de materia fecal, había por todos lados trozos de un espejo roto. También, sugestivamente, los colchones de la casa estaban sobre el piso, formando una especie de estrella. Gabriela explicaría luego que dormían todos juntos con el propósito de protegerse de Satanás. Aunque se ve que en la noche de ese lunes, la familia no había logrado pegar un hombre. No voy a responder eso. Eso te preguntáselo a Catalina Gelbom porque no voy a responder ese tema. Porque yo te digo de que no es ningún ritual este, sino que hubo una descompostura. Nada más. Él ofrece sacrificialmente su cuerpo y su vida para tratar, entre comillas, de curar a la hija. Cuando el médico Osvaldo Raffo efectuó la autopsia al cadáver de Juan Carlos Vázquez, encontró rastros que le dieron a entender los pormenores de aquel desafortunado ritual. Y cuando examinamos el cadáver, había lo que se llama en criminalística un goteo estático. O sea que, observando a la víctima, había, digamos, chorreado la sangre de arriba hacia abajo. Y esto suponía una víctima en posición de pie soportando las lesiones. Cuando se hace después el estudio psicopatológico, esta muchacha con la esquizofrenia paranoide, la hija menor de él, lo que intentaba era liberar al padre de la piel para sacar a Satanás de adentro. Matar al padre con 117 puñadas me parece que es una exageración para querer purificarlo. La purificación no viene por la sangre de esa manera, sino que viene por un cambio de conducta, por un cambio de mentalidad. ¿Su defendida alguna vez le manifestó cómo llegó a este caso, es decir, cómo reaccionó en primera instancia cuando vio lo que vio? Si lo supiera no lo diría. ¿Se guarda algo su defendida? Uno cuando defiende a una persona, le pone la letra y la música y la defendida canta la canción. ¿Qué le vas a contar a tu hijo de lo que pasó con tu familia? Y en su momento veré, cuando tenga la mayoría de edad, obvio que se lo voy a contar yo, porque esto es algo que fue un hecho resonante y que no se lo trató con la seriedad que tendría que haber sido. Y bueno, y de contarle lo que pasó realmente, que no fue lo que se dijo. A mí me produce horror esta noticia, porque qué madre va a poder ser Gabriela con lo dañada que está. ¿Qué madre va a poder ser si no puede trabajar con esto? Pero por otro lado, ¿qué sola debe estar? ¿Está mejor ella que en aquella oportunidad? Sí, 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 está mejor. Ya no tiene, digamos, ya no tiene alucinaciones, ni olores, ni nada. Está mejor. Estas dos mujeres, ¿se vuelven de nuevo peligrosas si se vuelven a juntar? En el plano esotérico, se podría decir que la muerte de Juan Carlos Vázquez en medio de su propio exorcismo fue el efecto de una mala praxis. Con otras palabras, a Silvina se le fue la mano. Pero tanto ella como su hermana, debido al grado de exaltación morbosa en el que se encontraban, no fueron conscientes de la criminalidad de sus actos. Por eso, la justicia sobreselló a Gabriela y declaró inimputable a Silvina. Pero el origen de esta demencia compartida se encuentra en el terreno inexplorado del expediente. Gabriela, ¿cómo era tu familia antes del hecho? Mira, con mi hermana teníamos muchas discusiones, peleas de hermanas, pero con mi papá, era el mejor padre que puede tener cualquier hijo, nos llevábamos muy bien, salíamos los domingos, íbamos a la iglesia, mi viejo se iba todos los años caminando para Luján. Es una familia normal. ¿Qué odio? ¡Vos! ¡Me odio hija de puta! ¡Me jodiste la vida! ¡Vos! ¡Me jodiste la vida! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vas! 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 ¡Vos sos la lieta, mendeja! ¡Vos sos la lieta! ¡Ojalá te mueras! Cada vez que hay un homicidio, uno tiene que dividir esto en tres partes. Una es el aspecto externo, que en este caso es el homicidio en sí, o sea, el daño producido, la lesión producida a la víctima. Segundo, el aspecto interno, que es lo psicopatológico, las motivaciones. Y tercero, el mundo circundante en el momento del hecho, que en este caso, el telón de fondo, es la patología familiar que allí había. Tu mamá falleció hace algunos años. ¿De qué murió ella? Porque también hubo información errónea sobre el tema. Sí, mi mamá falleció de un paro cardiorrespiratorio producto de su diadetes. Gabriela, a partir de la muerte de la madre, es posible que lo que haya padecido, en todo caso, es un delirio de autopunición, es decir, una idea fortísima en su cabeza de que tenía que ser castigada por la muerte de la madre, posiblemente, o porque se sentía culpable de la vida social o liberal que tenía antes. El fallecimiento de Aurora Gamarra, esposa de Juan Carlos y madre de Silvina y Gabriela, ocurrió en 1993, siendo tal vez esa muerte el detonante de una psicopatología que invadió a los vasques. ¿La muerte de tu mamá unió más la relación entre tu papá y ustedes? O sea, ¿se hicieron más devotos de la religión o siguieron igual? Mirá, cuando murió mi mamá fue una gran pérdida, ¿no? Porque ya que mi mamá era la persona que manejaba la casa y fue como que nos encontramos un poco perdidos, los tres. Y bueno, yo creo que a partir de ahí fue cuando Silvina, como es este, se enfermó, porque no superó la muerte de mi mamá. En la actualidad, Gabriela intenta tomar distancia de su propia historia, describiendo a su hermana con la mirada de una simple espectadora. Yo notaba su conducta, pero bueno, no tenía el apoyo de mi papá, porque ella le hacía caso a mi papá, a mí nunca me hizo caso, siempre... ¿Era la animada ella? Sí, porque era la más chiquita, la consentida, porque mi papá la animada y la consentía más por el hecho de que, bueno, cuando falleció mi mamá, que son las fotos que salían publicadas, en las que salimos brindando, hacía dos meses que había muerto mi mamá. Y mi hermana cumplía los 15 años. O sea que fue un momento bastante feo para ella. El padre, un hombre muy pasivo, que después de la viudez, entre comillas, se casa con las hijas, es decir, vive para las hijas. Cuando Silvina empieza a verse afectada, en vez de pensarla enferma y consultar a un especialista, dice, no, mi hija, puede ser que tenga esto, para tapar, para renegar de la locura de la hija y de las hijas, termina como transmutar, convalidándole el delirio a Silvina. Entonces incluimos nosotros a que los tres componentes de la familia estaban los tres en la alienación mental. Cualquiera de ellos pudo haber sido la víctima. Esto recayó en el padre, donde las muchachas creían que era el que estaba poseído de Satanás al interior de su cuerpo y querían hacerle un bien dentro de su patología. La temporada en el infierno de Gabriela Vázquez duró poco más de un año, hasta que fue dada de alta por los médicos del pabellón penitenciario del hospital Moyano, recuperando así su libertad. Pero tenía una deuda pendiente, reencontrarse con su hermana, que seguía internada debido a los efectos letales de su perturbación mental. ¿Hoy por hoy la ves a tu hermana? No, 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 no la veo. La vi hace un año y no la veo. ¿Por qué? Porque a mí me hace mal verla y a ella también. No con esto, esto no quiere decir que yo no me ocupo. Como que nos hace mal vernos a las dos. Ella por su parte y a mí por la mía. ¿Está mejor ella que en aquella oportunidad? Sí, 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 está mejor. De hecho está estudiando. Sí, está estudiando la carrera que ella estudiaba, que era contadora. Sí, 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 está mejor. Ya no tiene, digamos, ya no tiene alucinaciones, ni olores, ni nada. Está mejor. Puede mejorar, pero en la enfermedad de ella, según los médicos y los peritajes de que dicen que no. ¿Te dijeron si ella va a poder alguna vez no estar más internada, al menos? Y mientras siga siendo peligrosa, tiene que estar internada. O es un peligro para la sociedad, ¿no? Obviamente. No compartiría una casa con ella. No, la iría a visitar, nos encontraríamos en un lugar abierto, con gente, pero no... ¿Le tenés miedo? Y sí. ¿Alguna vez hablaron del tema después, más o menos cuando ella estaba mejor, de lo que había pasado, más allá de que a ustedes le hace mal? El año pasado, cuando nos vimos después de un año y medio, yo, digamos, porque hasta el momento, siempre me decían que no, que no era conveniente, pero bueno, pero yo era una gran... un gran nudo que tenía en la garganta, y que, bueno, y que no me interesó, más allá de que sé que ella está enferma y que le podía hacer mal, pero era algo que yo necesitaba también, romper ese nudo que tengo en la garganta. Y bueno, ella me dijo porque se enloqueció. Se cuenta que yo soy tu hermana. ¿Qué le dijiste vos para sacarte el nudo? Porque había matado a mi papá. Porque no me mató a mí primero. Y ella enseguida me cambió la conversación. Mi hermana al momento me cambió la conversación y me salió hablando con otro tema que nada que ver. Y bueno, y quedó ahí. Y bueno, y ella se puso un poco nerviosa y nos cortaron las visitas. Estas dos mujeres se vuelven de nuevo peligrosas si se vuelven a juntar. Una condición que tendría que darse, que creo que ya se da, que una se ha ido de alta y la otra no, es que no vuelvan a estar juntas, que sean cuidadas y adoptadas por familias sustitutas o por instituciones diferentes de acá de por vida. Que parte de la sanción sea que no puedan volver a convivir y solo verse con un tercero presente, ¿no? De por vida. Ella lloró y me pidió perdón. Pero yo estuve bastante fría. Después de salir de ahí lloré, pero en el momento me mantuve escuchándola. El hecho de que Silvina Vázquez fue declarada inimputable no se diferencia en la práctica a una condena a perpetuidad. La justicia considera que es portadora de una psicosis esquizofrénica paranoide no reversible, lo que le impediría salir en libertad de por vida. El mal de Gabriela, en cambio, es más benévolo. Sufrió un simple trastorno esquizoide asociado a una personalidad fronteriza. Lo que jamás, quizás, la justicia podrá dilucidar es el tipo de desquicio que anidaba el cerebro de aquel hombre que dejó que lo mataran. Ni la clase de culpa que quiso lavar con su propia sangre. Gracias. Nº 10 Oh my god. Ok.